Hola tíos, joder, bueno pues, esto es América, aquí estoy en un gimnasio, en pleno corazón de Manhattan, en plena ciudad, y aquí todos somos libres, todos corremos en cintas, todos estamos en la misma guerra, correr, sudar, crear, esto es la hostia, esto es América tíos, sí, y no solo esto, me dan que a mí hay monitores de televisión con canales distintas en cada monitor, es acojonante, ¿lo podéis creer? Solo he pensado que en esta cinta pueden haber corrido, qué sé yo, Beyoncé, Woody Allen, se me pone la piel de gallina, ¿y no tienes al bueno de Woody hacia el lado? Eh Woody, ¿qué tal tío? Estamos en la misma guerra tío, crear, sudar, si necesitas a un actor ya sabes, ¿quién quiere volver al Mediterráneo que te hembro a estar librando? Allí no hay esas cosas, allí tienes que correr en la costa, en acantilados y bajo el suelo y bajo el calor, con un mar lleno de gambas, un mar azul, demasiado azul y esa arena, ¿quién quiere ir a Mallorca con esa arena que se te pega? Si no te dejan andar, no, esto es América tíos, esto de verdad que es América, ¿quién quiere volver al Mediterráneo? ¡Incopripe! ¡Imagrable! ¡Suscríbete! ¡Al vão y del ribe! ¡Al 175!